Hola, sí, muy buenos días. Bienvenidos al García San Román. Bienvenido a la Liga Élite de Hockey en Línea. Hoy tenemos un apasionado partido, el Molina Sport contra el Tres Cantos PC. A mi lado tenemos a Juan. Juan, buenos días. Buenas noches, Javi. Buenas noches, mejor. Aquí estamos en el pabellón polideportivo García San Román de Gran Canaria, haciendo la 20 horas y partido que vamos a jugar, partido interesante, partido trepidante, arriba en la clasificación de la Liga. Tenemos al segundo, al Molina y el tercero, el Tres Cantos, siguiéndonos la pista, con 26 puntos y 27, si no recuerdo mal, el Molina. Molina con un partido menos. Sí, con un partido menos. El Juan jugaremos el próximo día uno contra el España aquí en el pabellón. Equipo ya conocidísimo en las Ligas Andaluzas. Y ahí va el tiro de Josep. Y está intentando meterle... Muy bien. Parada de Adán. El segundo pase... Fallando. Ale Matonal que tira, paradón. El Tres Cantos que se ha preparado muy bien esta temporada. Ha reforzado con los jugadores franceses y ahora, después del parón de invierno con el jugador americano. Tiro de Tomás y operación por parte de... Gracias a Volcano Producciones. ¡Wow! Muy bueno. Muy bien. Tomando bien las medidas porque saben que se pueden conseguir en la segunda tanda de la Copa del Rey. Y el contraataque de Peterson que se estrellaba en el palo hubiese sido una fiesta. Que el contraataque después de esa buena acción del portero Gran Canario se hubiese convertido en gol. Muy buena de... Tira, despeje de Söder. Tenemos a Paul Rivilla. Que intenta hacerse de un espacio. Y para dónde Söder otra vez. Se están los porteros erigiendo como máximo exponente del partido. Y ahora se pasa atrás del tres canto. Y... Ese puck en diagonal. Oh. Y... Va a haber una falta ahora. Cuidado ahí. Cuidado ese tiro. Buena parada de Ada. Y... Se recupera el cuarto jugador del... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El Molina. Ya le mató nada la pase de Zach Peterson. Se recuperaba el cuarto jugador en ese momento. Sí, señor. Eh... La jornada pasada marcó. La jornada antepasada marcó. Y para el Molina Sport lleva dos fines de semana siendo el MVP. No solo por... Sigue. Ahí. Y para... Bueno, toda la carne en el asador por parte del tres canto ahora mismo. ¡Uy! Buenísima. Buenísima. Porque busca espacio también. Tira. Y... ¡Uy! ¡Qué mano! ¡Qué mano! Que buscaba... Que buscaba... O sea, espacio... Tiro... De Alem... Como siempre digo, gracias a usted. Y cenar bien. Veíamos ahí... El... Intento de envoltorio por parte de Pavel Sassani. Ese de Iván... De Iván que buscaba también... Ese tiro y solo cubriendo bien el post... Que no les hayan tirado... O... Muy buena jugada de Iván. De Iván. Se acerca a la portería. ¡Oh! ¡Polo Olivella! ¡Gol de Polo Olivella! ¡Polo Olivella que consigue encontrar ese puck! Que se quedaba ahí después del segundo regate de Iván. Pero qué gran jugada de Iván. Ahí se quedaba en el segundo regate... Se quedó muerto el puck. Sí, señor. Por el huequito. A ver la siguiente. Vemos ahí... Mucha velocidad... Mucha destreza con el puck. Ahí, ahí... Estaba comentando ahora mismo. O sea, hace falta... ¡Oh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Guau! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! Repetición aquí. Esa recuperación importantísima. Se queda ahí delante del portero. ¡Pum! Lo mete... ¡Ah! No, yo creo que se quedó por fuera. Vamos a ver. Esta es la repetición que todos queremos. Y que solo Vulcano Producciones nos está dando esta noche. Tiro al palo arriba. Rebota en la espalda del portero. Y cae por fuera. ¡Uy! De todas maneras... Fue una demostración de habilidad. ¡Oh! ¡Gol! Por parte del tres canto. Sí señor. Muy buena acción. Muy buena transición. Sí, sí, pase de la muerte. Gol del jugador. Número 10. El único que... Bueno, a falta de 4. 1-17 para finalizar la primera parte. 2-1 en el marcador. Bueno, era normal que el tres canto marcara. Ya que... ¡Ey! Es Eloy Sincaromi. Buena parada ahora. Tira y buena parada de Adán. Guarda izquierda abajo. Uy, Anderlajera. Tiro potentosísimo que no consiguió. Gracias a esa recuperación por parte de Molina. Andreu, que busca. Bueno, tendrán que darme más datos a ver quién es el Chuchi. Y si es bueno. Saludos, César. Pronto nos vemos nuevamente. Montriviño. Sí señor. Ahí tenemos a Paul. Quitiñe el gol. De Paul Oliveira. Otra recuperación a mitad de pista. Que entra solo dirección a portería. Muy importante. Veamos la repetición. Oh, golazo. Sí señor. Ajustadísimo al palo. Bueno, Paul Oliveira. Seguimos viendo la segunda del tercero de la portería. Fuera de la portería. Iván, que vuelve otra vez. ¡Gol! ¡Gol de Anderu! Ahora esta segunda línea. Buen pase. Ahí tenemos el pase. Iván. Y one-timer. Sí señora. La primera. Pus que venía despacito. Y vemos ahí. Wow, lo consigue meter. Vamos a ver si... Cuidado, que tiene unos minutitos. Wow. Ahí, muy bien. Matona para Zach Peterson. Ale Matona que tiene nuevamente. Qué buen equipo. Ahí Cava intenta. Gol. Y convierte. Revés. Va por el rebote. Y llega antes que el portero Adam Edgebald. Esa es la presión que están haciendo. Vemos ahí la otra repetición. Sí señor. Supera. Zach. ¡Gol! ¡Gol de Matona! De los a Zach Peterson y hoy se los ha estado volviendo. Sí señor. Se buscan, se conocen. Saben dónde están en cada momento. Sí señor. Salía Soeder pensando que... Y si no sale la primera, sale la segunda. Cuidado Villaverde que pone ese Puck. ¡Gol! ¡Lazo! Sí señor. Golazo. De Guillermo Jiménez. Muy buen gol. Sí señor. Muy general. Muy buen. La repetición de toda la portería. Porque ese Puck ha entrado entre el casco. Entre el casco y el ponte. Sí, sí, sí. Prácticamente un tiro paralelo a la línea de gol. A ver si vemos ahí. Sí. Sí señor. Ahí van que sale con velocidad. Dos para... Tres para dos casi. ¡Uy! Tiro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya cómo lo hicieron! ¡Ey! Cuidado ahí con la trifulca. Cuidado ahí con la trifulca. Cuidado ahí con la trifulca. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Muiterson que va a buscar a Alex. ¡Guelve! ¡Vuelve a Alex va toda! ¡Sí señor! Cuidado con esto. Sí señor. Cuidado nuevamente. Estoy diciendo, estos dos chavales se comunican telepáticamente. ¿Eh? Se buscan. Se conocen. Se conocen. Sabe dónde están. Y gol. Nuevamente de... Un poquito de rap. Así que vayan allá. No se lo pierdan. ¿Eh? Creo que fue una carga contra la valla. Un poquito de espalda. Vamos a ver si conseguimos esa repetición. Está claro que a Peterson no lande la portería. y los tres defensas. Míralo ahí. Sí señor. Cuidado. Cuidado. ¡Ey! ¡Ey! Tiene que irse fuera, ¿eh? ¡Ey! Tiene que irse fuera el número 10. Vamos a ver. Vamos a ver el árbitro. Vamos a ver el árbitro. Tiene que irse fuera, ¿eh? Tiene que irse fuera el árbitro. Sentado. Sí señor. Ahí vemos nuevamente la repetición. Bueno. ¡Ey! Sí señor. Y ni siquiera fue. Sí, sí, sí. Ahí hubo de todo. Y finalización del partido. Partidazo. 6-3 en el marcador. Sí señor. Partido de lo que va de temporada aquí en el García San Román. Sí señor. Muy, muy, muy buen partido. Sí señor. Y señores. Lo que todos esperábamos, por lo menos aquí en esta cancha. El Molina Sport se pone primero en la tabla. Aún faltándole un partido por disputar. 29 puntos para el Molina Sport. 27 puntos para el Valladolid. Son los primeros dos de la tabla. Y el Molina todavía se puede poner tres puntos más arriba. Sí señor. Son los primeros dos de la tabla. Todos los primeros dos. Gracias.